Felísima fiesta nacional que nos recibe todos los años y que tendrá la posibilidad de ser una nueva soberana de la regla nacional del trío. Así que, nada, con tamaño y responsabilidad la sotelera de felicitaciones, ¿eh? Vamos a contestar quiénes serán los encargados de todo la banda del presidente de la Racing Club, Marcelo Bonito. Adelante, Marcelo, entonces. Acuerdo que sí, bien, Marcelo, ¿cómo va la banda? ¿Qué es tu entera de su edad? Y la regla, la rica, porque la tiene en la rica. Y el Marcelo, ahí lo pensamos juntos. Este es el presidente de nuestro local, un dios doctor González. Por favor, doctor, acuérdate el papá. Ahí está el momento de ponerla la nueva soberana, la nueva representante para Eduardo Castor en la fiesta provincial del trío. ¡A la vida! Está feliz, claro que eso va a seguir. María Cecilia Torres, Reina, provincia del trío. Bueno, me aplausos. Vamos a invitarla a la visa gobernadora, nuevamente Alicia, a su edad, que pone la corona. Un cargado de pensaderas, adelante. Sí, bien, la �えば. Sí, bien, la guerra, Un carácter, también. Y la tiendas, y la tiendas, lo que sea, se puede encontrar la próxima vez. ¿Qué es la tiendas de la gente? ¿Qué es la tiendas de la gente? ¿Qué es la tiendas? ¿Qué es la tiendas de la gente? ¿Qué es la tiendas? No se puede encontrar la tiendas. No se puede encontrar. No se puede encontrar. No se puede encontrar. Y las fotos deben ser fáciles, ¿eh? No, es todo el tema. Aparte las chicas están peinadas, maquilladas. Todas, todas necesitas. Esperando el momento. Espíame a Alicia en la cadena. Alicia, no me odio, ¿eh? No, ahorita tarea que me conozco a ti, por favor. Me va a salir, yo tengo fe, Alicia, ¿ah? Todo el frío para nada más, el manual de extensión, ¿eh? La verdad que sí. Ahí está colaborando Ana de Montreuxo. Entiendo el tema. Ayuda a toda la vida a poder conectarle. La reina, la nueva, la nueva, la nueva. Y así, la vicepresidentadora será encargada, que por amor a esta que se da, nuestro es muy serpente, el meón es provincia de Córdoba. Y tendrá la posibilidad de ser una nueva reina nacional del trigo, que gracias a Dios los pastores ya hemos tenido posibilidad de sacar reinas nacionales de esa fiesta. Fíjense cómo coloca la corona, la nueva reina, que no pase lo mismo el año que viene, que se esprime el pedido y lo que pasa. Bueno, vamos a continuar, si bien, cuando terminemos el tema de la corona, nos entregamos. Muchas gracias a la vicepresidentadora, muchas gracias por la buena onda. Gracias, aquí se va. Y ahora sí, momento del centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por sí. Bueno, la entrega del centro se tiene que hacer la reina saliente. Elina afrocido, claro que sí, ahí está, fuertes aplausos, y ahí va por todas las luces, playas. Y ahora le pedimos a la reina, por favor, que se acerque a las princesas. Así podemos tener la foto de las, esto así que me aportáis, antes de conocer a la reina nacional. Ahí tenemos las dos princesas y la reina provincial del trigo. Bueno, el grano de flores será entregado por el ministro de producción, Ricardo Márezco. Hola Ricardo, felicitaciones. Vamos a ir con los regalos que reciben la ráinidad campeón de los diarios de la provincia de La Paz, que la municipalidad que dio a los cafés, que dio a la caída de la fe...